Bueno, aquí lo que hemos hecho es un esfuerzo de aquella adaptación de iNaturalist por adaptar las funcionalidades al uso aquí en nuestro país y por eso ahora os vamos a hablar de todas esas pestañas que os aparecen en la pantalla en edición con un poquitín más de detalle y hablar un poco de las peculiaridades de esta parte Bueno, a ver, ¿qué es una observación? Es algo tan obvio, o parece tan obvio, pero en definitiva una observación es el porqué de una aplicación de este tipo es el qué, el dónde y el cuándo de un descubrimiento de la naturaleza, en definitiva De esta manera, bueno, Natusfera lo que está ofreciendo es ese lugar que comentábamos antes para guardar esa información pero esa información la estamos guardando con complementos, podemos guardarlas con fotos, con textos, con sonidos, con etiquetas con todo lo que esté a nuestro alcance o que nos apetezca a nosotros verter Antes hablábamos que al fin y al cabo cualquiera hace las observaciones de una forma personalizada Otra cosa es que uno esté adaptado a un proyecto y un proyecto ya te indique una serie de pautas para meter la información de una forma más concreta pero en definitiva nosotros podemos hacerlo de forma libre como queramos meter toda la información ya puede ser una simple identificación porque os decía antes que hay personas que meten la identificación si es un tipo de identificación en la que no ha metido una imagen o un sonido o imágenes o observaciones con imagen asociada o observaciones con sonidos asociados o ambas cosas A ver, digamos que en el espectro de las observaciones nosotros podemos ver o sea por un lado las observaciones que nos aparecen en el tablero que nosotros vemos un desplegable ahí que podemos ver las observaciones que ha hecho toda la comunidad y podemos ver todos los 22.000 registros, los podemos ver podemos ver las que ha hecho uno, las nuestras, las propias y luego hay como un panelillo que tenemos ahí que es lo de ayuda por favor nosotros podemos irnos directamente por allí y ayudar, echar un vistazo a la gente que ha metido observaciones y no sabe lo que es y está pidiendo ayuda de forma expresa y decir venga, a ver si hay alguna yo sé de hongos y ayudo y determino esa especie por otro lado, nosotros que podemos incluir en las observaciones pues podemos incluir, como decíamos antes, tanto imágenes como audios pero no permite la inclusión de vídeos una de las cosas buenas que tiene Natusfera es que una observación no tiene por qué ir vinculada solo a una imagen nosotros podemos hacer una observación con una serie de imágenes o de sonidos asociados si queremos darle detalle a eso por ejemplo, si hacemos una foto, pongamos por ejemplo de un pino pues a lo mejor nos interesa hacer una foto del porte del pino hacer una foto del detalle que digamos nos discrimina qué tipo de pino puede ser que es a lo mejor de las acículas o de las piñas en concreto o sea, podemos hacer varias fotos o varias imágenes para una misma observación y ahí, bueno, podéis ver ahí en Natusfera que hay incluso alguna observación que tiene hasta 15 imágenes asociadas y eso nos permite ese detalle que identificar con mucha mayor precisión y que además esa imagen pueda ser útil para más cosas en cuanto a lo que es las tipologías de observación tenemos dos tipos de observaciones que son las confiables y verificables ahora veremos de qué va esto es muy intuitivo, muy fácil de saber la metodología de observación que pueda ser guiada por ejemplo un proyecto tipo el de aves pues a lo mejor el proyecto ya requiere que tengamos un estadillo donde nos está diciendo qué tipo de datos o metadatos necesitamos incluir para ese tipo de observaciones entonces eso está ya guiado de alguna manera porque está asociado o vinculado en este caso a un proyecto que nos está diciendo, bueno, pues es necesario que se diga la hora del día si es el sexo, si es macho o hembra si es primavera o veraño no sé, la serie de metadatos que nos interese destacar o bien de oportunidad que no es más que la mayoría de o muchas observaciones que se hacen de la gente aficionada que es lo que aparece oye, pues he visto una cosa, se ha aparecido un pajarillo una seta o veo un honguito, un musgo hago la foto y lo cuelgo porque me interesa y esa es la de oportunidad y luego la validación como os decía antes, la propia comunidad es la que puede identificar pero evidentemente hay una serie también de expertos que están asociados e vinculados a Natusfera que son especialistas en determinados grupos biológicos que ayudan y digamos como que corroboran esa información pues con mucha más, mucho más fehacientemente y luego hay una validación colaborativa que es la que hace la propia comunidad veremos algún ejemplo también bueno, aquí teníamos lo de antes, lo que os decía en el panel de observaciones si nosotros tecleamos en la pestaña de observaciones tenemos las propias, las que ha hecho uno mismo si tecleamos arriba, pues serían las de toda la comunidad las 20 y tantas mil que hay ahora mismo y luego si tecleamos aquí en ayuda por favor lo que os comentaba antes podemos ver las que la gente está pidiendo pues una ayuda porque no sabe lo que es ha colgado una foto y quiere saber qué es digamos que en cuanto a los tipos de observaciones que veíamos antes, las confiables y las verificables esta sería la confiable si nosotros tenemos una observación de un estudio por ejemplo, pues eso, de aves pues es alguien que ha tomado nota de las aves que han pasado por un determinado lugar no hay una foto ni un sonido asociado y bueno, pues se supone que son gente que sabe y que nosotros confiamos o se puede confiar en que efectivamente esa observación es válida normalmente para, digamos, dar un grado de validez mayor siempre son mucho más importantes las verificables porque las verificables van asociadas como es lógico a algo que puedes verificar que es esa especie o corroborarlo en este caso, pues una mariposa nocturna porque tiene una serie de fotos que nos permite verificar que es esa especie si además la foto está hecha con buena calidad pues podemos ampliarla y ver a lo mejor pequeños detalles que son los que nos ayudan a identificar esa especie y no sé, pues en este caso uno pone lo que es pero la comunidad al final va a decir con esa serie de detalles porque son observaciones verificables qué especie es para otorgarle ese grado de calidad este grado de calidad de investigación es lo que os comentaba antes que antes habéis preguntado que hay un algoritmo que es el que según el número de identificaciones que ha hecho la comunidad y que, digamos, que avalan que esa especie es al final adquiere un grado de calidad aquí en este caso tres personas están de acuerdo con la identificación que se hizo originalmente de la foto de este hipericum y digamos que ya adquiere ese grado de calidad se pone hipericum y hay una serie de personas que ven esa observación y dicen, sí, efectivamente, estoy de acuerdo esto es hipericum androsaemum y al final, bueno, pues esa observación adquiere ese grado de calidad o de investigación que se le llama y luego en la identificación colaborativa os pongo un ejemplo que es muy recurrido también que se hizo en esta zona de San Feliu que es un proyecto con un grupo de escolares en el que los escolares hicieron un estudio o sea, hicieron un trabajo utilizando un proyecto de Natusfera en el que hicieron una serie de observaciones en este valle y entonces las observaciones cuando se hicieron pues al principio el grado de identificación de esas observaciones era pequeño pero a los tres meses fijaos, la propia comunidad los mismos integrantes de la comunidad fueron identificando esas especies que habían vertido los alumnos que, imaginaos para los alumnos es una satisfacción saber que esa foto que han metido dicen, Polín hay gente que se está preocupando de esto y al final esto que no sabía lo que era sé lo que es fijaos, en tres meses en septiembre del año pasado pues ya el 65% de las especies de ese proyecto estaban identificadas en cinco meses se consiguió el 90% esto estamos hablando de finales del año pasado posiblemente casi el 100% de esas observaciones de ese trabajo que hicieron estos alumnos pues estén ya identificadas es lo que se llama la identificación colaborativa hay una tarea desinteresada muy útil de esa colaboración de todos los usuarios de Natusfera para que se avance y se consiga más corroborar esas especies gracias 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 por ver el video.